Doctor Quiñones, una vez más, gracias por estar con nosotros aquí en el programa. Gracias, Jorge. Un placer estar contigo una vez más. Alfredo, tienes 48 años, ¿verdad? 48. Increíble. Se pasa rápido el tiempo. Bueno, y te lo quiero mencionar porque precisamente a los 48 años, ahora Disney y otras compañías productoras quieren hacer la película de tu vida. ¿Qué es lo que tú crees que a ellos les interesó? Yo pienso, Jorge, que les interesa esta historia, la historia equivalente de Cinderella, lo que le llaman ellos, de Cinderella Story, esta historia de un emigrante que llega aquí a Estados Unidos completamente sin nada, sin educación, sin dinero, con un futuro incierto y de repente lo aceptan en las universidades, a UC Berkeley, Harvard, se va de residente, se va de neurocirujano, llega aquí a Johns Hopkins y ahora últimamente lo nombran jefe de departamento en la clínica de Mayo. Yo pienso que esta ha sido la historia de Cinderella que les llamó mucho la atención y lo que los hizo acercarse a mí en aquel entonces. Yo sé que siempre te gusta dejar a un lado la vanidad, pero ¿quién va a interpretar tu papel? He escuchado a Demian Bichir, otros incluso empezaron a especular que Brad Pitt lo pudiera hacer, aunque él es uno de los inversionistas de la compañía. ¿Quién va a ser tu papel? ¿Ya sabes o todavía no? No tengo la menor idea, es que la verdad ya ves que esos temas son, pues yo no tengo control de eso, pero sí Demian ha estado muy interesado, es que ya ves que Demian hizo esa película por la cual lo nominaron para un Oscar también hace unos cuantos años y es un actor increíble. Tenías 19 años, 1987, y decides cruzar la frontera de México a los Estados Unidos y te agarra la migra, ¿y luego qué pasa? A pesar de que nos capturaban en la frontera, que fue lo que me pasó a mí en aquel entonces, en 1987, me mandan de regreso, pero inmediatamente cruzo la frontera otra vez, regreso porque yo tenía no nada más ese apetito, sino también en mi casa, teníamos muy poco con mis padres, entonces quería regresar yo a trabajar, llego yo al Valle de San Joaquín, en el área de Fresno, norte de California, y empiezo a trabajar como agricultor en aquel entonces, piscando tomate, Jorge, tú sabes, en aquel entonces, con estas mismas manos que hacen neurocirugía ahora en la actualidad, empezamos piscando tomate, algodón y lo que me daban trabajo en aquel entonces. ¿Cómo fue tu vida como indocumentado? ¿Qué te preocupaba? ¿Qué temías? Que la migra, lo que la llamábamos en aquel entonces, que nos llegó varias veces en el campo, que te capturan y te mandan de regreso, porque acuérdate que yo el poquito dinero que hacía ganaba 3 dólares 15 centavos la hora, yo lo mandaba de regreso a mis padres y mis padres tenían muy poco. Aparte de eso, Jorge, tenía el temor de ser invisible en este país, y yo pienso que ese es el temor que muchos inmigrantes tienen. Claro, muchos jóvenes. ¿Cómo pasaste de ser invisible a ser uno de los más visibles mexicanos e inmigrantes en los Estados Unidos? Primero que nada, lógicamente que un país se tiene que dar la oportunidad. Y te la dieron, claro. No nada más de trabajar, eventualmente de educarme, y eventualmente de hacerme ahora neurocirujano. Yo pienso que empieza todo ahí. Después de eso, empieza también el juntarte con gente, con mentores que te dan la mano de vez en cuando, que te extienden la mano, gente que cree en ti, Jorge. Yo pienso que eso es algo lo cual no lo hablamos, lo cual no lo discutimos, pero es algo muy importante, el creer en la gente, el creer en los inmigrantes. Alfredo, el pasado mes de junio, Donald Trump dijo que los inmigrantes mexicanos, o sea, tú y yo y muchos más, somos criminales, narcotraficantes y violadores. ¿Alguna vez aquí en Estados Unidos te has sentido discriminado? Sí, nos sentimos a veces discriminados porque tenemos un acento. La gente piensa que porque tenemos un acento, pensamos que un acento. Y sí, me lastima el corazón escuchar esos comentarios. Yo me doy cuenta, por ejemplo, ahorita en los rallies, en las funciones que hacen los políticos, cuando están hablando de cómo la frontera, cómo la barda entre México y Estados Unidos la van a hacer más grande y están gritando que los mexicanos van a pagar por eso, como si nosotros fuéramos demonios, como si nosotros todos fuéramos criminales. Y lógicamente eso es como una daga que se te va al corazón. ¿Y entonces cuál es tu respuesta a Donald Trump? Cuando tú escuchas a Donald Trump, ¿tu respuesta es? Yo mi respuesta es simple y sencillamente dejarles saber a la gente que hay gente como nosotros, como tú y como yo, que estamos trabajando duramente día con día, no nada más cuidando pacientes, no nada más haciendo ciencia, pero también siendo role models, modelos a seguir para los jóvenes. La forma en que yo respondo es simple y sencillamente escribir más artículos, hacer más investigación, tratar de encontrar curas en contra del cáncer, tratar de cuidar a mis pacientes mucho mejor. Llévame, con palabras muy sencillas, a lo que hiciste en una de las operaciones, el jueves o el viernes pasado. Es increíble. La gente no lo puede creer, que yo saco tumores gigantescos por la nariz. ¿Cómo? Entro por la nariz, primero que nada, con unas cameritas súper pequeñitas, entramos por toda la anatomía de la nariz. Hay unos pasajes muy sencillos que te comunican hacia el cerebro. Hay unos tumores que crecen en esa glándula de la pituitaria y ponen mucha presión al cerebro. Y los sacamos por unos hoyitos pequeñitos, Jorge, que ni mi dedo pequeñito puede caer, puede caber por ahí. Eso fue lo que hice el jueves. Hice dos operaciones. ¿Destruyes el tumor y lo extraes? Sí, lo extraigo con camaritas pequeñas, así como si fuera de ciencia ficción. Dime, más o menos, ¿cuántas operaciones neurocirugías has realizado en tu vida? Más o menos. He calculado que he hecho más de 2.500 cirugías y más de 2.000 tumores en los últimos 10 años. Y, Alfredo, como inmigrante, y a mí me pasa, a veces tengo el temor, a veces infundado, de que lo voy a volver a perder todo. Una vez lo perdí cuando me vine de México a Estados Unidos, y como inmigrante sentimos eso. ¿Tú sientes que a pesar de todo lo que has logrado, de la película que se va a hacer sobre tu vida, de estas 2.000 vidas que has ayudado a salvar, que en un momento dado lo puedes volver a perder todo? Claro. Yo pienso, a veces me siento como que estoy viviendo un sueño, Jorge, te lo digo. Y a veces tengo pesadillas, que lo he perdido todo, que salí de la facultad de medicina, que no tengo un trabajo, que... Que te agarra la migra y que te regresa. Que me agarra la migra. Mira, tengo esos sueños, esas pesadillas de cuando yo corría, me acuerdo de cuando yo estaba trabajando en el campo, y estaba trabajando en medio de esos campos de muchas hectáreas, y miraba a los carros de la migra, y me acuerdo que corría y me enterraba en el suelo, en el lodo. Y pues, ¿qué le va uno a hacer? Yo pienso que son las inseguridades que tiene uno a veces lo que lo fortalece uno, lo que me hace seguir luchando, y tratar de salir adelante es todo lo que uno puede hacer. Y el último, un mensaje, estoy seguro que ahora te están escuchando decenas, si no miles de jóvenes indocumentados, que están ayudados con DACA o sencillamente que no tienen ningún tipo de ayuda. ¿Tú qué les puedes decir? Yo les digo constantemente, no pierdan ese deseo de superarse, no pierdan ese deseo de estudiar, no pierdan ese deseo de salir adelante y no dejen de soñar. Alfredo, gracias. Para despedirnos, ¿nos puedes enseñar tus manos? Esas son las manos de los que salvan. Gracias, Alfredo. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazote, ¿eh? Hasta luego, gracias. Para ti a tu familia. Gracias.